Lo que más me gusta a mí del windsurfing es saltar con las olas. Me entreno todas las olas que se puedan en el agua, mi padre dijo que me tiene que sacar siempre el agua, yo siempre me quiero quedar muchísimo. La primera vez que compito aquí en Pozo Izquierdo, ya he competido dos veces en el Dungerberg Speed Challenge que fue el campeonato europeo el año pasado. Es mega importante empezar a competir a una edad muy joven, uno va a coger la seguridad y dos para coger las olas en el agua y la motivación para seguir después del campeonato. Mi truco favorito es saltar alto porque todavía no domino mucho el forward, me han salido un par de ellos con water star. Lo importante es que le guste y que vino de él y que no vino que yo lo esforcé a hacerlo, sino que él lo quiso hacer, eso es lo más importante de todo. Mi padre me da los consejos de siempre que voy al agua aprender algo y divertirme. Verlo aquí en Pozo claramente es una alegría muy grande. En un momento sinceramente cuando entra una manga se crece un poco. Tiene aquí un escenario perfecto para entrenar y para mejorar sus habilidades tanto en el surfing como en el windsurf y ya se verá con el tiempo el nivel que tenga, pero los estudios son fundamentales. Para mí participar en un evento mundial significa mucho. Para que puedan ver los campeones y las maniobras que saben hacer, pero también es bueno que tengan muchos niños a su misma edad para poder compararse a alguno que tenga la misma altura de ojo, así que la competición sinceramente en Pozo este año está muy bien hecha. Hola, soy Ian Duker y tengo 12 años. Me gustaría ser campeón del mundo de windsurfing. Gracias por ver el video.